Feliz Navidad Que hoy no estés al lado mío Y el nombre sobra mientras sigamos encendidos Que no, que es Navidad, que es Año Nuevo Que no sea el tiempo, el frío o el vino que nos mantenga unidos Te brindo mi alma aunque hoy no sea correspondido Aunque diga bienvenido y no sea pa' mí ese letrerito Pues somos hermanos y al final te necesito El hombre llega, crece, pelea, muere y siempre necesita oídos Pobre aquel que se aparta, pobre aquel que te amenaza Cámbiate y cambiemos todos Y hoy mañana ya es tu casa Regala, juega, enseña, apoya Pon tu nombre sin demora Respeto, humildad, paz, cero ambiciones No es legal, muchas bendiciones hallarás Mas nunca olvides mantener tu alma viva No pretendas solamente crear sonrisas Mantén la tuya siempre activa Es hermosa, es poderosa Saca a ese niño inquieto que llevas dentro Feliz Navidad y excelente Año Nuevo Hay intención que es lo primero Solo recuerda que pa' que haya 10 tiene que haber uno Soy sincero Hay intención de nuevo lo recuerdo Un abrazo, un beso y respetos Nos vemos